Creo yo que estoy cerrando de la mejor manera el año, ese era el ideal. Y bueno, viene el año 2022 con mucha ilusión, con muchas ganas de que comience para poder, pero para todo eso primero hay que cerrar, viene el año. Bienvenidos a mi canal, Perú. Fuerte y claro, Rodrigo Gato Cuba decidió romper el silencio y se refirió al reciente empay de su aún esposa, Melisa Paredes, junto a su bailarín, Antonia Arando. ¿Dónde se le aprecia besándose apasionadamente al interior de una camioneta? ¿Te interesa saber todos los detalles de esta polémica? No te puedes perder el siguiente video. Rodrigo Cuba sobre separación con Melisa Paredes tras Ampay. Estoy cerrando de la mejor manera el año. Fuerte y claro, Rodrigo Gato Cuba decidió romper su silencio y se refirió al reciente empay de su aún esposa, Melisa Paredes, junto a su bailarín, Antonia Arando, donde se les aprecia besándose apasionadamente al interior de una camioneta. Y es que recordemos que cuando el programa de Magali Medina lanzó el avance de este empay, la actriz salió al frente con un comunicado donde confirmaba que se encontraba separada del futbolista hace varias semanas atrás. Frente a ello y tras el triunfo de la universidad, César Vallejo ante Alianza Universidad, el deportista declaró en exclusiva para el programa Teledeporte sobre el gol que anotó para su equipo. ¿A quién le dedicaste el gol hoy día que ha sido muy significativo para ti y para tu club? Primero, me lo dediqué a mí. Me lo dediqué a mí, se lo dediqué a mi hija, a mis padres, a Dios, a Dios sobre todo. Y creo yo que sobre todas las cosas a mí, a mí porque creo que me lo merecía y creo que lo venía buscando. Sí, sí, es bastante importante, es gratificante, porque lo vengo buscando hace rato, lo vengo buscando hace rato, esforzándome al máximo de cada entrenamiento para poder lograr la mejor versión de Rodrigo Cuba. Es un año en el cual he vuelto a jugar después de una lesión bastante larga, he estado parado un año. Y creo que feliz, ¿no? Feliz de poder haberlo logrado en este momento. Y bueno, toca seguir para adelante y sumando para el colectivo. Aunque el gato no mencionó explícitamente a Melisa Paredes, se sorprendió a propios y extraños al mencionar que viene cerrando el año de la mejor manera. Es un bonito regalo para mi hija también. Y gracias a Dios, creo que se dio en un momento oportuno. Siempre la fortaleza de la familia y dedicarle pues a la niña en este momento tan bonito, de verdad. Creo yo que estoy cerrando de la mejor manera el año, ese es el ideal. Y bueno, viene el año 2022 con mucha ilusión, con muchas ganas de que comience para poder, para poder, pero para todo eso primero que se roba viene el año 2022. Queremos saber tus impresiones acerca de esta gran polémica que se ha formado en esta pared.